Bienvenidos a un nuevo video tutorial para tusclasesdeguitarra.com Soy Mario Freguía y en este video te voy a enseñar paso a paso como tocar la canción Sweet Home Alabama No olvides ingresar a tusclasesdeguitarra.com para ver muchos más videos tutoriales y contenidos de guitarra Y también te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Comenzamos directo con este tutorial Como siempre voy a comenzar tocando la canción bien lenta con el seguimiento de tablatura abajo Y luego voy a hacer la explicación paso a paso de cómo tocarla ¡Gracias! ¡Gracias! Riff número 2 ¡Gracias! Bien, vamos a comenzar con la primera frase que sería así Vamos a colocar dedo 1 en traste 2 de cuerda 3 Dedo 3 en traste 3 de cuerda 2 Vamos a mutear apoyando el canto de la palma de la mano derecha Sobre las cuerdas en el sector bien cerca del puente Tocando las cuerdas Y vamos a tocar dos veces hacia abajo con púa la cuerda 4 Que va a sonar así muteada Y luego despegamos la palma de la mano, desmuteamos Y tocamos con púa hacia arriba Cuerdas 2 Cuerda 3 Y cuerda 4 De esta forma tenemos esto Pasamos a la segunda posición El dedo 3 permanece en el lugar donde está, traste 3 de cuerda 2 Pasamos el dedo 2 al traste 3 de cuerda 5 Y vamos a volver a mutear colocando la palma de la mano derecha sobre las cuerdas Y tocamos dos veces hacia abajo Cuerda 5 Dos golpes de púa Desmuteamos Y tocamos con púa hacia arriba Cuerda 2 Cuerda 3 Y por último cuerda 4 De esta forma esta segunda posición nos queda así Tercera posición Levantamos y colocamos dedo 2 de mano izquierda en traste 3 de cuerda 6 Hacemos dos golpes de púa hacia abajo en cuerda 6 Un golpe de púa hacia arriba en cuerda 3 Por lo tanto esta tercera frase nos queda así Hasta ahí ya tenemos la parte principal del riff Y aquí viene el final El primer final del riff Vamos a tocar Hacia arriba con púa cuerda 3 al aire Hacia abajo cuerda 5 con púa al aire Y vamos a martillar con dedo 1 Accionando Un ligado ascendente Pulsando el traste 2 de cuerda 5 De esta forma Es un ligado ascendente Quiere decir que la nota se hace solo con el movimiento de mano izquierda Repito esta última parte Voy a tocar la cuerda 5 con púa hacia abajo al aire Y martillo con el dedo 1 en el traste 2 Efectuando una segunda nota Este ligado entonces me queda así Luego Púa hacia abajo en cuerda 4 Dedo 1 en traste 2 de cuerda 4 Púa hacia abajo en cuerda 4 Y ahora voy a hacer un ligado descendente Esto se hace levantando el dedo 1 Y pellizcando la cuerda 4 Para que suene al aire de esta forma Este ligado descendente entonces queda así Dedo 1 en traste 2 de cuerda 4 Púa abajo en cuerda 4 Levanto Y pellizco Y me suena la cuerda 4 al aire Hasta ahora entonces este riff me quedaría así Continúo Dedo 1 en traste 2 de cuerda 5 Púa hacia abajo en cuerda 5 Y ahora Dedo 2 en traste 2 de cuerda 3 Púa hacia abajo en cuerda 3 Y levanto y pellizco la cuerda 3 Haciendo un ligado descendente Y me tiene que quedar sonando la cuerda 3 al aire De esta forma Este último ligado me queda así Y todo este final del riff me queda así Ahí ya tengo toda la primera parte del riff Luego se repite exactamente lo mismo Hasta esta tercera frase Y vamos con un segundo final de riff Que sería así Para esto vamos a comenzar con un golpe de Púa hacia abajo en cuerda 3 al aire Dedo 1 En traste 2 de cuerda 3 Toco Púa hacia abajo Levanto y pellizco la cuerda 3 para efectuar un ligado descendente De esta forma De esta forma tengo esto Ahora voy a hacer exactamente lo mismo Púa hacia abajo en cuerda 3 al aire Y ahora Dedo 1 en traste 4 de cuerda 3 Púa hacia abajo Levanto con mano izquierda y pellizco Y hago el ligado descendente hacia la cuerda 3 al aire De esta forma De esta forma este segundo ligado me queda así Por lo tanto hasta ahora tengo esto Finalmente Púa hacia abajo en cuerda 3 al aire Y ahora voy a armar una estirada en el traste 5 Coloco dedo 3 en traste 5 de cuerda 3 Lo ayudo con el dedo 2 en el traste 4 de cuerda 3 Toco con Púa hacia abajo Y levanto la cuerda 3 en el traste 5 de cuerda 3 Haciendo una estirada completa hacia arriba Tengo que hacer mucha fuerza con el dedo 3 y con el dedo 2 Para estirar la cuerda hacia arriba Me tiene que quedar este sonido Por lo tanto ya tengo todo el final El segundo final de este riff Entonces tengo la primera vuelta del riff Segunda vuelta del riff La tercera vuelta del riff es igual a la primera Y ahora vamos a la cuarta vuelta del riff Principal que es igual a la primera Hasta esta parte Y ahora es un final Distinto a los anteriores Un poco más fácil Primero cuerda 3 al aire Con Púa hacia arriba Cuerda 5 al aire Púa hacia abajo Martillo con dedo 1 en el traste 2 De cuerda 5 haciendo un ligado ascendente Y finalmente Cuerda 4 al aire Púa hacia abajo Cuerda 3 al aire Púa hacia arriba Este final me queda así Y ahí ya tengo las cuatro vueltas De este riff Ahora voy a hacer el segundo riff Que sería así Bien, comienzo con un arrastre Coloco el dedo 3 en el traste 7 de cuerda 5 Toco Púa hacia abajo en cuerda 5 Y arrastro sin levantar el dedo Directamente hasta llegar al traste 9 de cuerda 5 De esta manera Una vez que llegué a esta posición Voy a colocar una cejilla Con dedo 1 Barriendo cuerdas 4, 3, 2 y 1 En el traste 7 Bien plano el dedo Tiene que barrer todas las cuerdas Y voy a tocar Púa hacia abajo en cuerda 4 Púa hacia arriba Barriendo cuerdas 3 y 4 a la vez Y una vez más Púa hacia arriba Barriendo cuerdas 3 y 4 a la vez Hasta ahora tengo esto Luego puedo levantar la cejilla Y sin quitar el dedo 3 del traste 9 Voy a tocar Púa hacia abajo en cuerda 5 Y arrastro hacia atrás Esta vez Dos trastes Hasta llegar al traste 7 El dedo 3 Esta posición me queda así Entonces hasta ahora Tengo esto Y ahora voy a hacer algo similar Pero Dos trastes atrás Voy a comenzar con el arrastre Con dedo 3 En el traste 5 De cuerda 5 Púa hacia abajo en cuerda 5 Arrastro dos trastes hacia adelante Hasta llegar al traste 7 De esta manera Ahora Armo la misma cejilla que antes Pero en el traste 5 De cuerdas 4, 3, 2 y 1 El dedo 1 Barre las cuerdas 4, 3, 2 y 1 Y voy a tocar Con Púa hacia arriba dos veces Barriendo cuerdas 3 y 4 a la vez Hasta ahora entonces Esta nueva posición me queda así Levanto la cejilla Permanezco con el dedo 3 Pulsando el traste 7 Toco Púa hacia abajo en cuerda 5 Y arrastro dos trastes hacia atrás Llegando al traste 5 de cuerda 5 De esta manera De esta forma Esta segunda posición Me viene quedando así Entonces si uno las dos posiciones Voy teniendo esto Y ahora Cuerda 5 al aire Púa abajo Golpeo con el dedo 1 En el traste 2 De cuerda 5 Haciendo un ligado ascendente Púa hacia abajo en cuerda 4 Púa hacia arriba dos veces En cuerda 3 Agrego el dedo 2 En el traste 3 De cuerda 6 Y toco Púa hacia abajo en cuerda 6 Este final Me queda así Este segundo riff Entonces se repite dos veces Y finalizo Con una pequeña frase Tocando cuerda 5 al aire Púa hacia abajo Martillo con dedo 1 En traste 2 En traste 2 de cuerda 5 Haciendo un ligado ascendente Y toco Púa hacia arriba En cuerda 4 al aire Este final de frase Me queda así Y ahí ya tengo todo El segundo riff completo Y aquí finaliza este tutorial De Sweet Home Alabama No olvides ingresar A tusclasesdeguitarra.com Donde podrás ver Muchos más videos Y tutoriales de guitarra Espero que te haya gustado Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!